Viene Mambo, viene Mambo Hey, ¿quién es Rambo? Yo soy Soldado Universal Soy Mr. T Cuidado, ¿qué va a explotar eso? ¿Quién es este de abajo? Cuidado, ¿qué va a explotar abajo? Hey, soy Will Smith ¿A eso? ¿Quién le va a decir? No lo desbaraten la casa Ustedes le pueden dar, mandándole al Triángulo ¿Tú le puedes coger la arma a la gente? No ¿Y por qué me puede cuando yo me voy a cobrar y la como una...? Porque tú puedes darle armas, para que ella te acompañe Hey, Blitzkin, Cobra El origen de Metal Gear Solid ¿Qué pasa? No hay nada para allá, loco Dímelo 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 Echa Dígame Dos perros Tengo la pistolita de Jake Guadis No hay nada... No hay nada... Tranquilo Me mate yo misma No, no se street No, vete volvete indiana jones diablo walker rangel de texas ese soy yo diablo diablo yo diablo y como te eliges a quien tu va a no tu no lo lies, sale a todo por ese random que te sale o sea que el nivel tambien en un tanto de veces que pasa el mundo No, eso fue APA que lo pasó ahora. Roof Wars. No, no, yo soy yo. Este es Anos Aztenegro. Este es Anos Aztenegro. Este es Anos Aztenegro. Este es Anos Aztenegro. Yo soy el Terminator. Sí, sí. Yo soy Anos Aztenegro, ¿verdad? Ahora Miguel es Bruce Willis en Die Hard. Y ya lo asesinaron. Me mataron a ti también. Estás de allá para la derecha, Robert. Este es el de soldados. ¿Quién es que...? Oh. Este es el de soldados universales. Este es el de... Que me estoy haciendo esto, ¿verdad? Me mataron, niggas. Mira que soy... No, yo soy yo. Yo soy el de... No soy Norrie, coño. No soy Norrie. No soy Norrie, yo lo estoy haciendo. Lo que se llama, ¿verdad? En Invencible. Definitivamente ellos lo vieron a tirar un parche y poner los estatus de uno, transparente, vamos a hacer eso y en este caso. Ahí está el niño. ¡Mr. Ander, bro! ¡Mi esquina! Al círculo, tú no vuelves la bala. Pero no la use ahora. Que cuando están disparando, sí. Maldición. ¡No! ¡Mi ruido! ¡Mi ruido! Seguro es Robert. Pero lo hay. Bruce Willis. El de Die Hard. El duro de matar. ¡Mira! ¡Mi ruido! ¡Mi ruido! ¡Mi ruido también! ¡Mi ruido también! ¡Mi ruido! ¡Mi ruido! ¡Subta los Tigres! ¡Sí! Sí, los gemelos, los más duros. ¡No! El diablo. El peco sale bien a una de ellas. ¡No! Me mataron. ¿Te murió un gemelo? Sí. Se quilla, no le vale nada. Jajajaja. Es el final. Es... Es que me tripea. Estamos... Estamos chiquitas. Jurándose de la película. Tú ve lo que los tígeres que se van. Esto es la gente que mataron. ¿Son buenos o son malos? Tienen alma esa gente. Esa gente quiere peli... Oh oh. Coño, me tocó otra vez, te loco. ¡Macaiba! ¡Lomo, su maldita madre! ¿Eres un suicida? Esa locura. Tienes de ahí, cuidado. El Robert está tirando bombas como un loco, eh. ¿Y se robó, compadre? Eso no lo puede robar. Si no va por arriba... ¡Mierda! ¡Tira bombas! Ya, me pasa. Cuidado, uh. Cuidado. Cuidado. Oye, cuidado, loco. Estoy tirando potazos por ahí. Oh, yes. No hay un genio, ¿verdad? ¡Eres un genio! ¡Ah, me cambia Robert! ¡Me rompé mi cara! ¡Lo cambié! ¡Ah, contá! ¡Lo cambió Miguel, fue, oye! ¡Eres un genio! ¡Pero ya está muerto! 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 ¿Hejejejejeje! ¡A la WCola! ¡Pero ya está muerto! Ay, ching! ¡Ey, cuál por jefe! ¡Cuidado! Si aquí no iba a ser friendly fire, ahí sí a la buena. Bárbaro Ahí mira quien soy La mamá de del tigre de Soy mi madre La mierda La mierda Buah Ese camión De Diablas Ya lo proté ya Venga mis hijos Una granada Oh coño Estoy muerto Y se mataron Si No se que fuera Ahí es mi madre la de Kill Bill Cuidado que se baila pelota Mira cambia Mira cambia Te cambia ahí Me matan Guay tiene la creta En ese mundo están los Los grandotes que tienen una Ajá Y te va a tirar El diablo Apu loco Prepara acá A poco yo estoy ahí Acabo de hacer el ajo Vamos Otra vez apu ahí ¿Y todavía? Mira que largo Tiene armas Esa gente Y soy Bond James Bond Y la transmisión nada más Si El diablazo Que quiera cambiar que aproveche Ah pues espérate Ah bueno, solo tu De abajo Jajajaj Bureiro Cuidado Blake Que Que casi El diablo Se macho Y como tu cojas las cosas Como tu te montas en el robote Yo lo dije, tu saltas encima de la vaina Y te da el triángulo Hay que rescatar el robote Ese es el boss Ese tigre no se muere a plomo Hay que tumbarlo Osea hay que darle plomo al tumbarlo Yo te iba dándole gol Que ese es Mierda Mierda Si Oh oh Pare como el, esta el que da el robote Si Que ese es el boss El que es un robote Un tigre que anda con Mierda va a matar Cuidado Robert, cuidado Robert Te caete ma Mierda Yeah Que tumbarlo ese tigre Me destrozo Allá abajo está El que tenga granada es que la tigre Si, me da un minuto Miguel Tu es mas muerto que el diablo Ah no, mírate ahí, mírate ahí Es que tu saltas una especie De este tigre Yo no entiendo tan como es la especie El mató No, está vivo, ah no, mentira Eres tu que está vivo Con el Predator Tóquiti Hay que tumbarlo, hay que aprovechar que no está muerto Y el lo tumbando Bien ¿Cómo uno lo tumba? Pregunta Me destrozo Ni uno quedamos El tipo es hablador Al tipo cuando le bajamos el HP Cuando le bajamos todo el HP Le seguimos disparando Para que el... ¿Cómo se dice? ¿Y quién soy yo? El Terminator Yo no tengo idea de que... Ah si tu eres el Terminator Pero no eras el Terminator El diatre Este es el HATE Yo he dicho test Finally Yo le di que ok, aquí estoy a salvo Eso es lo más duro Restple Mesura Mn1 Teke Le vas a vender toda la vida ahí Hagos Escabi No y como lo tumba el APA? es que tumba ahora, ahora tu lo disparamos y lo movemos ay 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 a ver yo estoy muerto, yo dije que déjame yo disparar wey granada ahi, mierda, quita granada nos matan a un gemelo madre y ya, déjame yo darle Rubel, usamos su Big Ben, porque es que estamos oh ya, como lo matamos y como, oh, a poner a esto leí